Es una enfermedad del nervio óptico por el cual el nervio se va dañando y se le van muriendo fibras y por lo tanto nosotros vamos perdiendo la visión. Como bien sabemos, toda fibra nerviosa que perdemos no se puede recuperar, así que la pérdida visual que lleva el glaucoma es totalmente irreversible. Es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Y este daño que se produce en el nervio es porque aumenta la presión de un líquido que tenemos adentro del ojo y ese aumento de la presión es el que lleva al daño del nervio. El gran problema que tiene el glaucoma es que tiene muy pocos síntomas. El 85-90% de la gente que lo padece no tiene ningún síntoma y se enteró en la consulta diaria con su oculista. Por eso es tan importante hacer la consulta con el oculista. Si bien existe glaucoma con género en chicos, lo más frecuente es que esto se dé en mayores de 45 o 50 años. Por lo tanto, como eso coincide con la presbicia, que es aquella entidad en la cual nosotros vemos un herma, es una buena oportunidad poder hacer la consulta oftalmológica y que ahí el oculista le haga el diagnóstico del glaucoma, le haga los estudios pertinentes y comience el tratamiento. ¿A partir de qué edad dice usted, doctor? A partir de los 45 a 50 años. Tenemos la suerte que el tratamiento de glaucoma hoy en día es bastante, en principio, sencillo, porque con una o dos gotas por día lo podemos controlar en la gran mayoría de la gente y para todo el resto que no lo podemos controlar, existen cirugías con láser, convencionales, con dispositivos. Realmente hoy el tratamiento es muy amplio, pero como bien la persona que se comunicó, tiene una predisposición familiar muy importante. Por lo tanto, uno de los grandes factores de riesgo es ser familiar de alguien que tenga glaucoma. Todos los familiares de gente que tiene glaucoma, es importante que se hagan controles oftalmológicos periódicos para poder descartar que ellos lo tengan o no lo tengan. Nosotros en el ojo estamos fabricando un líquido que está constantemente produciéndose y constantemente reabsorbiéndose, como una canilla y el desagote. Claro. El desagote se tapa, la canilla sigue abierta y eso hace que aumente la presión adentro del ojo. Ese aumento de la presión adentro del ojo es lo que lleva al daño del nervio óptico. Y el daño del nervio nos hace una visión de forma específica, o sea, no perdemos en la zona central, que es con la que nosotros vemos y leemos, sino que se va perdiendo la visión de fuera hacia adentro. Hoy en día es una de las causas por las cuales los pacientes nos consultan, porque empiezan a darse cuenta que tienen una incomodidad visual, es como que las cosas se les aparecen de golpe enfrente de ellos, porque como en la periferia no lo ven, se les aparece cuando están justo delante de ellos. O que de repente tienen algo a ser que no lo habían visto, hasta que no muevan la cabeza buscando lo que están viendo, no lo llegaban a ver. Son todas situaciones en las cuales los pacientes consultan por dificultades visuales y en realidad es por la pérdida periférica de la visión.